Los cuentos de Navidad no suelen ser particularmente felices, pero el cuento del que les voy a hablar hoy llega a otro nivel. Es insensible, malvado, demoledoramente realista que solo podía ser narrado por uno de los escritores rusos más importantes de todos los tiempos, Fyodor Dostoyevsky. El cuento se llama Un árbol de Navidad y una boda, está en este libro y es genial por dos razones. Primero, porque está narrativamente muy bien logrado y segundo, porque cuando uno lo termina queda tan indignado y con tanta rabia que demuestra que este cuento es realmente muy potente. Y como hoy es martes, es decir, martes de literatura en tres minutos, vamos a ver de qué trata y analizarlo en menos de tres minutos. Aunque para ser sincero, yo sé que nos vamos a tomar mucho más tiempo que eso porque es que hay mucho que decir de este cuento. Así que pongamos tres minutos en el reloj y viajemos a Rusia específicamente a un palacio de un aristócrata que da una fiesta de Navidad para niños en fin de año. Y por supuesto, como toda fiesta de niños, termina siendo una excusa para que los padres se reúnan y hagan negocios. Y este cuento se trata de un negocio perverso y triste que empezó a hacerse cerca del árbol de Navidad aquel día en ese palacio y terminó concretándose cinco años después en una boda. Resulta que el anfitrión de la fiesta, un rico comerciante, asignó a su hija de 11 años una dote de 300 rublos, mucha plata, y ese chisme se riega entre los asistentes, entre los que está un señor llamado Yulian que se emociona al escuchar la grandiosa dote de la niña y entonces se decide empezar a cortejarla haciendo cuentas de todo el dinero que ganará si logra casarse con ella. Así que sale en su búsqueda y la encuentra cerca del árbol de Navidad jugando con su muñeca nueva junto al hijo de su institutriz. Pero lo que parecía un juego de niños termina convirtiéndose en un verdadero reto para Yulian porque cuando él se acerca a la niña, éste empieza a sentirse muy incómoda y el niño la protege alejándola de él. Así que este hombre con su enorme figura comienza a perseguir al niño por toda la casa y lo acusa de ladrón. Se crea un alboroto impresionante, pero como Yulian es un hombre encantador y con buena labia, pues termina haciéndose súper amiguito del anfitrión de la fiesta, es decir, el papá de la niña con la grandiosa dote. Todo esto lo narra otro invitado que está medio aburrido en la fiesta hasta que comienza toda esta situación y ahí es donde este hombre empieza a divertirse porque nos cuenta cada hecho y nos describe a cada personaje con un tono sarcástico y burlesco que uno no sabe si reírse o indignarse. El cuento termina en que años después, este invitado narrador pasa por una iglesia en el momento mismo en que llega la novia, una jovencita hermosa de cara a un infantil en la que se refleja una tristeza amarga al verse condenada a un matrimonio infeliz. La novia es nada más y nada menos que la niña del adote de 300.000 rublos y el novio, el desagradable e interesado Yulian Mastakovich. Pues pese a todo, le salió bien la cuenta, pensé yo saliendo a la calle. Esto es lo que nos dice el narrador en la última línea del cuento y es la clave para entender este cuento. Un árbol de Navidad y una boda es el relato de cómo una inocente fiesta de niños en Navidad se contagia por los intereses mezquinos de un adulto interesado y por las dinámicas de las clases sociales y las apariencias. Miren por ejemplo esto, hay un momento en que se dan regalos a los niños y se reparten en orden de su clase social. Primero los niños ricos reciben regalos costosos y al final los niños más pobres reciben regalos baratos. Toda una discriminación y el narrador nos lo cuenta así. A continuación, no pude por menos de sorprenderme por la sabiduría de los dueños ante la entrega de los regalos de los niños. La sabiduría de los dueños que es órnala de este narrador. Pero esta situación da pie a algo muy interesante porque resulta que el hijo de la institutriz, el más pobre de la fiesta queda aburrido con su regalo y se va a jugar con los otros niños de la fiesta aunque con un poco de timidez porque como se dice en el cuento era evidente que ya tenía conciencia de su situación y la comprendía. Es decir, conocía su situación social y sin embargo termina jugando con la hija del anfitrión es decir, la niña más rica de la fiesta. Y ahí hay una gran imagen. Los dos extremos de la piramide social jugando juntos porque los niños no saben de clases sociales ni de discriminación. No como los adultos que sí discriminan a un invitado un poco tímido y que revela su posición social por la forma en que está vestido. Como no jugaba cartas y nadie le había ofrecido un cigarrillo ni entraba en conversación con él probablemente al reconocer ya a distancia al pájaro por su pluma y por no saber qué hacer con las manos se vio el caballero obligado a atusarse las patillas durante toda la tarde. Estas eran verdaderamente hermosas pero se las atusaba con tanta insistencia que al mirarle resultaba difícil no pensar que en el mundo fueron primeramente creadas las patillas y que solo después se les añadió el hombre para que se las atusara. Pero este personaje es más interesante de lo que parece no solo por sus patillas sino porque después de esta descripción desaparece completamente del cuento. Y por qué Dostoyevsky, siendo el gran narrador que es pone a un personaje que aparentemente no tiene ninguna función actancial en el cuento es decir, que no hace nada para mover la historia. El misterio lo resolvimos en mi club de lectura cuando leímos este y otro cuento de Navidad hace un par de semanas. Por cierto, hablando de clubes de lectura si en 2023 tienes como meta leer más libros y comprender mejor la literatura nada mejor para lograrlo que unirse al club de lectura estante donde el próximo año leeremos libros tan grandiosos como Rayuela de Julio Cortázar Beloved de Toni Morrison El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez Alfaro de Virginia Woolf Cumbres Borrascosas de Emilio Bronte y muchos otros libros más. Un club de lectura es un espacio grandioso para compartir la pasión por los libros y entrar en contacto con lectores de todo el mundo. Por ejemplo, en mi club de lectura este año se inscribieron 167 personas de 18 países. Así que si te quieres unir al CLE voy a dejarte de primero en la descripción el enlace a la tienda para que te inscribas a la lectura que más te llame la atención. Son cupos limitados y además te tengo un regalito de Navidad y es que usando el código NAVIDAD5 tendrás 5% de descuento adicional en la descripción a cualquier mes o incluso a las membresías a varios meses. Es válido hasta el 25 de diciembre así que no lo desaprovechen como no desaprovechó el narrador de este cuento para burlarse de Julian Mastakovich después de que el hijo de la institutriz entorpeciera sus planes de conquistar a la niña de la grandote. De la grandote. Grandote. Y es que este narrador es un loquillo. Miren pues como describe a este hombre arribista. Se trataba de un individuo bien alimentado de mejillas sonrosadas, carnes prietas, barriguita y muslos rellenos. En una palabra, lo que se dice un fortachón, redondo como una nuez. Sudaba, jadeaba y estaba todo congestionado. Finalmente, se enfureció completamente. Tal era la indignación que sentía o quién sabe. Puede que también los celos. Yo solté una incontenible carcajada. Y luego, cuando el Julian este está adulando al padre de la niña para ganarse su favor, se acerca y pregunta lo siguiente. ¿Está casado este caballero? Pregunté yo casi en voz alta a uno de mis conocidos que se encontraba al lado de Julian Mastakovich. Este me echó una mirada escudriñadora y malévola. ¡No! Respondió mi conocido, disgustado hasta el fondo de su corazón por mi torpeza cometida intencionalmente. Es que es un loquillo definitivamente este narrador y es que él sabe que toda la situación es desagradable y malvada. Pero a él no le interesa intervenir más que con la burla y el sarcasmo haciéndonos ver a nosotros con su narración que el mundo está jodido. ¿Pero qué se le va a hacer? Mejor nos reímos y seguimos adelante como él al final de este cuento con aquella frase de Pues pese a todo le salió bien la cuenta pensé yo saliendo a la calle. ¡Tres puntos suspensivos! Cuando en el club leímos este cuento de Dostoyevsky y el de Chekhov los lectores votaron casi unanigmamente a que este era su favorito y los entiendo porque Banca es un cuento muy conmovedor y tierno pero este es la pura crueldad Dostoyevskiana. De hecho me hizo recordar este meme que me parece muy gracioso. Y es que así son los rusos muestran la realidad crudamente sin adornos y como diciendo un poco a la manera de este narrador ahí les dejo ese mierdero. Al terminar de leer Un árbol de navidad y una boda uno queda como con una rabidecita con ese embustero de Yulan Mastakovich pero también con ese indolente narrador pero ahí exactamente está lo maravilloso de este cuento logra impresionarnos hacernos reír y sentir repugnancia e indignación un gran cuento pero no precisamente de navidad porque más allá del hecho de que los hechos ocurren en diciembre y que hay un árbol de navidad y regalos este cuento no tiene los elementos que distinguen a un cuento de navidad como el rescate del espíritu navideño o las tradiciones propias de la época pero lo cierto es que un árbol de navidad y una boda es un cuento muy muy bueno y además un ejemplo perfecto de la literatura realista rusa con esa crítica a las clases sociales y a la adulación de las apariencias en los salones aristocráticos de la Rusia del siglo XIX en este cuento hay un gran manejo de la focalización hay paralelismos que marcan contrastes entre los personajes y qué decir del tono sarcástico y crudo con el que está narrado es que ojalá me pudiera quedar hablando con ustedes una hora sobre este libro como lo hicimos en el club de lectura pero no se puede porque hace mucho tiempo pasaron los tres minutos del martes de literatura en tres minutos así que la invitación es que ustedes lo lean y saquen sus propias conclusiones por eso les voy a dejar en la descripción el enlace a Amazon para que compren el libro si quieren justo al lado del código descuento navidad 5 para que aprovechen el regalo de 5% de descuento en cualquier Cleo Membresía de 2023 y le damos juntos en mi club el próximo año cuéntenme en los comentarios además si sabían que Dostovies que era tan buen cuentista como lo es novelista y mientras tanto yo les deseo una buena navidad mejor que la de este cuento y por supuesto buena lectura chao